¿Cómo te has organizado para cursar los diferentes módulos del ciclo? La organización para poder estudiar ha supuesto un reto para mí. Primero porque con el uso de las nuevas tecnologías ha facilitado que en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier hora, pueda mandar o pueda realizar una tarea o un examen. Un día saliendo del cine mismamente o otro día estando cenando o en la biblioteca municipal con un ordenador portátil y una conexión a internet de 3G. Me ha supuesto una gran novedad. No necesito estar en mi casa o dentro de un aula, sino que pueda adaptar mi vida a mis estudios. Lo he organizado con mucha calma, con tiempo, pero sin dejarlo. El estudio a distancia no es sinónimo de peor calidad o de peor dedicación. Necesita su tiempo e incluso para las personas que ya tenemos algunos años de más que nos hemos desenganchado de la dinámica de ir a clase, supone el tener conciencia de necesitar un esfuerzo extra en algunas ocasiones para realizar los estudios con eficacia.